Situación actual. Hemos hecho un poco de wake surf. Y aquí está Jung con el pie jodido. Estoy ahí desde el chile, ¿eh? Tiene el pie jodido por salvar mi moto. Porque la pilló y en una cueva paró la moto con el dedo del pie básicamente. Por eso tiene un guante de plástico anti-Covid y anti-humedad. Y aquí viene Basi. Con mi moto. Hace el chuleta un poco. Un poco el chuleta. Con el chuleta le ve. La ha subido. La ha subido. Se ha salido. Se ha salido la pantalla. Es paso el fuego. Hace una acción. Es lo que hace. Me dio estampada la moto, eh, te lo juro que la he visto estampada El profesor ya me dio un buen susto y ahora, hostia, aquí va así Casi me estampa la moto contra el barco Qué cabrón Lo mejor es que está llevando mi moto ahora, pero él tiene la suya por ahí Ahí está la suya Buah, te lo juro que me he cagao, eh Lo he visto muy rápido, eh Yo me esperaba el pum ¿Por qué lo he visto ahí? No lo he visto, ¿sabes? Directamente me esperaba el pum Vale, va así buscando barcos Que interceptar Me está jodiendo la vida Hoy han habido unos cuantos casi accidentes En wakesurf y en moto de agua Al límite, al límite A ver si lo contamos es de milagro Ese va así ahí, destruye motos de él, amigos Ahora ya Al límite, eh Con Julia pero el joven entero haciendo donuts ¿No estamos en serio? ¿Has lo he visto? ¿Te has cagao, eh? ¿No, un poquillo o sí? Un poquillo Cuando lo he visto, digo macho atrás, macho atrás y ya está ¿Lo ves ahí? Eso azul El del pie guante va a pillar la moto Vamos a hacer aquí una entrevista para YouTube No, levántate, levántate un momento, tío Un poco de esfuerzo para YouTube, tío Un poco de ahí De hacer ver que te interesa, ¿sabes? Las cervezas no ¿Las motos de agua dan problemas? Siempre Mira, hay dos motos en la misma no está ahí La mía no está ahí Pregúntale a los que les tengo problemas Seguro que tengo La moto de Loic ahora mismo no está aquí Mira Es por algo, es por algo Y lo curioso es que el gas tú le das a tope Y hace, a ver, ¿cómo es la representación del error? Pues que le das gas Así de pum pum Hostia Qué representación más técnica No, eso es una mierda de representación No, ¿en serio? Cuando le das gas hace Y no tira eso Parece que tenga 50 bolsas del Carrefour ahí metidas Entonces realmente va como el culo Y El gatillo está nuevo El compresor está nuevo El compresor El gatillo Y un sensor también Y un sensor Venga, venga Yo creo que el fallo es el Oscar Seguro ¿Cuántos ceros son esos? El Oscar No, ceros En ceros Hablando en ceros ¿Cuántos ceros? Tres Tres mil euros Más o menos Y aún no le va bien la moto Pero en cambio tenemos aquí A otro candidato Que tiene una GTi nueva Que Ni un error Ni un error Es esa moto Ni una mierda de error Esa moto Así que Básicamente las GTi ganan a todas Ya está Cuidado Ya está Y básicamente Es tan difícil grabar el Good Life Porque siempre estás ocupado con cosas importantes Que si una birra Que si la moto de agua ¡Eeeeh! ¡Carlos! ¡Estamos buenos! ¡Buenos! 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 ¿Qué te ayuda? ¡Buenos! Pero no, mejor que me cojo de aquí ¿Sí? ¡Vale vale! Está por ver Igual hubiera sido mejor que te agarrase él ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos! ¡Buenos! Píralas si diles ¡No! Necesito un trago rápido la julia se pilla moto el siguiente verano acabe con motor yo lo veo hombre te queda que lo para el modo sport mantén sport vale un toque más para edense sport ahí tienes que ir un poco a la izquierda y luego a la derecha gas donde estará el cambio ahora 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 lo has hecho perfecto ahora a ti me avisa el pasaje no me sale porque esto es el tío de secreto te lo juro a mí me ha salido me ha salido otro ya no está estoy Tengo que decir que se te ve divina la muerte Muchas gracias Pero por qué te pones tan nerviosa Que no es live No soy como tú No es live Si quiero sale Y si no quiero no sale Y a lo mejor aprendo a hablar y todo Vale Venga va te grabo yo Que chica basura Que se pone nerviosa Vale va Chalecos aclarados Y ahora la moto Ya está aclarada Ya la he endulzado y todo eso Y ahora la clave es el buen caballete Pero bueno Que fuerza Tien fuerte Bueno Realmente ahora lo he puesto como en el culo Pero ¿Por qué no da? ¿Por qué justo? Bueno normalmente lo pongo debajo del neumático Pero ahora No sé Entonces así cae el agua De la sentina Aunque realmente Tiene una estructura Como Tiene como unas costillas O unas fibras de resistencia Que hace que el agua Se estanque en 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 espacios Entonces A no ser que Que pilles la moto Y la cuelgues de una grúa Realmente esto no sirve mucho Pero Te da como tranquilidad ¿No? De que la estás cuidando Y un detalle muy importante Es dejar el asiento Así para que los vapores Para que los vapores Se vayan Y no se cree esa condensación Que es lo que Jode toda la electrónica En realidad lo ideal es sacar el asiento Y meter Una sabana blanca ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Por ahí Alguien se está peleando Hay un padre Con muchas ganas De que sus hijos Entren al cole Vamos Y estos son los atardeceres Que te quedan en Menorca Es brutal Menorca Es increíble esta isla Con moto de agua O vehículo acuático A pie Es un coñazo De la hostia No hay nada Menorca realmente Mola De todas formas Es brutal Pero si vienes a Menorca La clave es que te alquiles Un barco Un barquito Algo Que te permita disfrutar De toda la zona exterior De la isla Que es realmente Donde está Donde está el jugo Donde está La clave El good life Y Yo he venido siempre aquí Siempre Bueno Me acabo un poco harto De no saber qué hacer Pero Con la moto de agua Te cambia Vamos Y además en Menorca Lo bueno es que Te vas De un lado a otro Dependiendo de los vientos Y siempre tienes Paradise asegurado A menos de que lluevan Toda la isla Que eso Es lo que hay Pero Menorca es Clave Y bueno Mientras grabamos esto Loic Y Bueno Y los franceses Ya están en París Porque se han ido Se han ido Bueno ya se han ido Y Y nada Nos veremos El próximo verano Pero Bueno quizás En septiembre Cae Cae un viaje Rápido De loic Pero Pero nosotros Nos vamos a quedar aquí Bueno nos tendremos que ir Pero luego vendremos otra vez aquí Creo Y Creo Y nada A ver si Si tema COVID No jode Otra vez Que todo se cierre Y todo eso Pero en principio Habrán más vídeos De Paradise Y Good Life Y bueno Que no me enrollo más Que Nos vemos en los siguientes En los siguientes En estos siguientes días En próximos vlogs Y Dale like Suscríbete Y comenta Cualquier cosa